¡A motherland! ¡No! 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 ¡No se he dado la granja! ¡Dios! ¡¿Muchas gracias?! Pero están atacando al 88 Ah, aquí Bueno A ver esto A mí me parece que pinta todo bien ¿Quieres ver ya si funciona este aparato? Vamos allá ¿Seguro? Vale Tu parte es sencilla Solo súbete a la plataforma Empezaré a buscar una señal del instituto para fijarla Y luego conecto con ella Y a ver qué pasa Sube a la plataforma Yo me ocupo del resto Vale No te muevas No queremos ninguna alteración del haz molecular Por cierto He pensado que esta sería una oportunidad de oro Para averiguar todo lo que podamos sobre el instituto Y lo que traman Esta holocinta está preparada con un programa Que analizará su red Y descargará todo lo que encuentre No te preocupes por los tubos que se mueven por ahí Son solo decoración Vale Eso no tenía que pasar, ¿no? ¿Dónde vas? Salvo o si одну Salvo o si No te preocupes por ahí No te preocupes por ahí Y descargará todo lo que encuentre No te preocupes por eso No te preocupes por eso Es un lugar de hablar Vale. Hola. Hola. Me preguntaba si serías capaz de llegar aquí. Tienes bastante ingenio. Me llaman padre. El instituto está bajo mi tutela. Sé por qué estás aquí. Me gustaría hablar contigo, cara a cara. Por favor, entre en el ascensor. ¿Qué pasa? Debes haber oído cada cosa. Lo que debes pensar de nosotros. Me gustaría demostrarte que quizá tengas una impresión equivocada. Te doy la bienvenida al instituto. Esta es la realidad del instituto. Este lugar. Esta gente. Por lo que sea, creo que el mote tal se carga a esto. Bueno, no sé ni siquiera si es eso. Es la supervivencia de la humanidad. Décadas de investigación. Incontables pruebas y experimentos. Una visión compartida de cómo la ciencia puede moldear el futuro. Nunca ha sido fácil. Y nuestros actos han sido mal interpretados por la gente de la superficie. Algún día, quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado. Pero por ahora, debemos permanecer bajo tierra. Hay de... Vale. Todo está en orden. Yo ya, por si acaso. Sí. Demasiado en juego para arriesgarlo todo. Como ya has visto, arriba las cosas son inestables. Me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer por todos. Pero eso puede esperar. Estás aquí por un motivo específico, muy personal. Estás aquí por tu hijo. ¿Qué? ¿Ah? Sí, soy Sean. Sean. Llevo buscándote... tanto tiempo. ¿Quién eres? Sean. Soy yo. Soy... soy tu padre. Padre, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Sean. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Padre, padre. ¿Qué quieres de mí, Sean? ¿Qué puedo hacer yo? No te conozco. Vete. Padre. Padre, ayúdame. Aquí hay alguien. Ayúdame. ¿Quién es padre? ¿Dónde está? Padre. Padre. Ayúdame. Me quiere raptar. Padre. Padre, ayúdame. Son. Código de anulación CIRRO S923. Fascinante, pero decepcionante. Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto. Has de entender que es un prototipo. Solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos. Por favor, trata de mantener la mente abierta. Entiendo que te alteres y que tu viaje hasta aquí ha estado cargado de dificultades. Otra vez. Soy padre. Te doy la bienvenida al instituto. ¿Padre? ¿Así te llaman? ¿Es tu título? Padre es mi título no oficial. Es simplemente lo que he llegado a ser para la gente del instituto. Igual que... Igual que tú para tu hijo. Para Sean. Voy a ser muy breve. ¿Dónde está mi hijo? Está aquí. En el instituto. Más cerca de lo que crees. Pero necesito que te des cuenta de que esta... situación es mucho más complicada de lo que podrías imaginar. Has viajado mucho. Has sufrido mucho por encontrar a tu hijo. Bien. Tu tenacidad y dedicación han sido recompensadas. Me alegro de conocerte por fin. Después de todo este tiempo. Soy yo. Yo soy Sean. Yo soy tu hijo. ¿Cómo puede ser posible? Sé que es mucho para asimilar. En el refugio. No tenías noción del paso del tiempo. Te liberaron de tu cápsula. Y fuiste en busca del hijo que habías perdido. Pero luego descubriste que tu hijo ya no era un bebé. Sino un niño de 10 años. Creías que habían pasado 10 años. ¿Tanto cuesta aceptar que no eran 10, sino 60 años? Esa es la realidad. Y aquí estoy. Criado por el instituto y ahora su líder. Pero... Llevarse a un hijo. ¿Por qué a ti? Y ahora esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo? En ese momento. En el 2227. El instituto había hecho grandes progresos en la producción de SINCE. Pero no era suficiente. La curiosidad científica y la meta de la perfección los empujaban a seguir. Lo que querían era la máquina perfecta. De modo que siguieron el mejor ejemplo. El del ser humano. Andante, parlante, totalmente articulado. Capaz de cualquier cosa. ¿SINCE humanos? SINCE humanoides. Una gran distinción. El instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos. El punto de partida más lógico era, por supuesto, el ADN humano. Había material de sobra, claro. Pero estaba todo alterado. En este... Yermo. La radiación afectaba a todo el mundo. Pese a sus intentos por protegerse del mundo de la superficie. Los miembros del instituto habían quedado expuestos. Era necesaria otra fuente. Y entonces, el instituto me encontró a mí. Tras descubrir registros del refugio 111. Un niño. Congelado en el tiempo. Protegido de las mutaciones inducidas. Por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth. Yo era justo lo que necesitaban. Por lo que fue mi ADN. El que formó la base de los tejidos orgánicos. Utilizados para crear a todos los SINCE humanoides que ves hoy día. Soy su padre. Mediante la ciencia formamos una familia. Los SINCE Joe. Y tú. ¿Y tú? ¿Has estado aquí abajo todo el tiempo? Sí. Así es. Sé que tendrás preguntas. Por favor. Todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender. Kellogg. ¿Trabajó para ti? Kellogg. Servía al instituto mucho antes de que yo llegara. Hasta que me hice director. No supe todo lo que había hecho. La clase de hombre que era. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? ¿Y aún así lo utilizaste? ¿Habrías preferido que lo dejara por ahí suelto en la Commonwealth? Al menos, teniéndolo bien amarrado. Redujimos al mínimo los daños colaterales. El instituto se aprovechó de la naturaleza agresiva de Kellogg. Lo reconozco abiertamente. La tecnología del instituto alargó su vida. Y su utilidad. Mucho más allá de la esperanza de vida normal. Nunca falló al instituto. Pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía. No te mentiré. No es coincidencia que te cruzaras en su camino. Parecía una forma apropiada de permitirte, de permitirnos... Cierto grado de venganza. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? ¿Tu madre no tuvo la oportunidad de verte crecer? Sí. Lo que le pasó fue... He repasado los registros del incidente, claro. Parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales. ¿Daños colaterales? ¿Eso significa para ti? Se me olvida que para ti ha pasado tan poco tiempo. No tengo ningún recuerdo directo. Y he tenido toda la vida para asimilar la pérdida. ¿Siempre ha sido tan fácil? Claro que no. Pero he hecho cuanto he podido por pasar página. Durante muchos años, nunca cuestioné quiénes eran mis padres. Acepté la situación y seguí adelante. Con la edad, llegan los remordimientos y las dudas de... Y sí, pero... Lo que importa ahora... Es que tú y yo... Podemos empezar de nuevo. ¿Qué más puedo decir... Para tranquilizarte? Tú estás al mando del instituto. Soy el director en funciones, sí. Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. El instituto es importante. Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro. Piensen lo que piensen de nosotros en la superficie. ¿Director? ¿Por qué tú? Yo era el más cualificado para el puesto. Obviamente, me he pasado la vida entre estas paredes, dedicándome a la ciencia como cualquier otro miembro del instituto. Mis esfuerzos han dado sus frutos. La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros. No importa lo que hayas visto u oído. Sé que puedo convencerte de ello. Solo, solo, dame tiempo. Sé que tenemos más cosas que hablar. Pero, el instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes. Se agradecería tu presencia en este proceso. Aquí he formado parte de algo increíble. He ayudado a crear una vida para mí y para la gente del instituto. Y ahora, después de todos estos años, tienes la oportunidad de ayudar con eso. ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? ¿Quieres que me quede aquí? ¿En el instituto? Sí. Eso es lo que propongo. ¿Tanto cuesta imaginarlo? El instituto puede ofrecer una vida mejor que nada de la superficie. Has estado en la Commonwealth. Has visto cómo es. Te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan desdeñoso con toda esa gente y con todo lo que han hecho? Porque es la pura verdad. Y creo que tú también lo sabes. Solo pido que le des al instituto, a mí, una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte lo que te he contado. Actuamos pensando en el bien de la humanidad. ¿Aprovecharás la ocasión? ¿Seguro? ¿Qué quieres esto? Sí, seguro. Colaborar sería beneficioso para ambos. Muy bien. Gracias. El instituto es ahora tu hogar, tanto como lo es mío. Por favor, tómate tu tiempo para conocerlo. Conoce a la gente con la que trabajarás. Querrás presentarte a los jefes de sección. La doctora Fillmore, en instalaciones. El doctor Ayo, en el SRB. Ah, el doctor Holdren, en biociencias. Y, por último, la doctora Lee, de sistemas avanzados. Se ha notificado tu llegada a todo el mundo, naturalmente. Conócelos y ya hablaremos luego de lo próximo. La doctora Lee siempre, macho. La doctora Lee siempre, macho. Está en todos. ¿Llamas a esto suelo limpio? ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? Lo siento, señor. Me entregaron una unidad de limpieza defectuosa. No pongas excusas. Es evidente que sufres averías y pienso informar de ello. Quizás, si te desmontan, podamos usar tus componentes para hacer algo que sea útil de verdad. Sí, señor. Los demás me ven como un técnico con aires de grandeza, pero soy tan científico como cualquiera de ellos. Doc, ¿sabes lo que le pasa a la gente que delega todo su trabajo en los robots? Que se vuelve gorda y perezosa. La gente de verdad piensa y trabaja de verdad. Ese es el futuro que busco. Si eso es lo que piensas, ¿por qué no lo dejas? Porque somos capaces de mucho más. Pero no. Todos están obsesionados con esos Synths. Es un potencial mal aprovechado. De todas formas, debería darte la bienvenida. Tal vez una nueva perspectiva. Mejore las cosas aquí. Analizando. Sujeto identificado. Bienvenido al instituto, señor. ¿Ah? Vaya, hola. Ah, si crees que he hecho algo, no es verdad. Alice miente. Solo una patrulla rutinaria, señor. Informe de estado. Todo en orden. Ella no fabrica en el suplemento alimenticio 77. Es correcto. Es mi favorito. ¿No podemos mantenerlo un poco más? Estaré encantado de trasladar tu petición.